Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, sé que los he tenido abandonados, creo que subí dos videos la semana pasada, pero también pues quiero dejarlos descansar un poco de esta cara, ¿no? Que todos los días me ven. Y bueno, hoy creo que voy a hacer un video diferente, sé que siempre les traigo de las universidades y todo, pero hoy les voy a mostrar un poco de mi día. No va a ser todo. Así que acabé de llegar del gimnasio, ya, así que me voy a ir a bañar. Los gimnasios volvieron a abrir, estuvo cerrado, casi, o sea, abrieron dos semanas, volvieron a cerrar porque hubo un crecimiento de infectados. Entonces volvieron a abrir. Ahora con más precaución, poca gente, o sea, el gimnasio casi era mío. Entonces eso es bueno, la gente se está protegiendo también. El uso de máscara es fundamental, no se puede usar lo que sería, o sea, no podés tomar agua de los botellones que hay ahí, tenés que llevarte tu agua y tu toalla, ¿no? Y buenísimo. Y ahora tengo que doblar. Vivir solo tiene sus cosas, ¿ya? Así que una de las cosas es que hay que doblar aquí la sábana, como se le diga. Y estaba haciendo eso. Y les quiero mostrar, este, antes de bañarme, obviamente, quiero mostrarles lo que voy a comer hoy. Ay, está todo oscuro. Les quiero mostrar, no sé si ustedes conocen, la tapioca. Esta es la tapioca, es una masa hecha de, es de yuca. Es de esta de aquí, les voy a mostrar. Es súper fácil de hacer, lo único que es trabajoso, bueno, es porque yo lo, esto lo tengo que, que colar. O sea, ahí, porque es una masa que no necesita aceite ni nada, lo que sí necesitan es un sartén que no se prenda. O sea, un con teflón, ¿no? Entonces, ahí ustedes la ponen la masa, adornan, hacen un redondito y ella se prende solita y la voltean. Y ahí yo le pongo un poquito de mantequilla sin sal, deslatozada y todo lo que ustedes quieran. Lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran, ya sea con, ¿cómo se llama? Pollo desmenuzado, con queso, con lo que ustedes quieran. Pero yo, por ejemplo, lo hago con jamón de pavo y queso muzarella. Ahí, eso me encanta, eso siempre como, me como dos o una, a veces, dependiendo del hambre en la noche. Y listo, listo. Y si escuchan, estoy lavando ropa. Así que, para que vean que es bonito vivir solo, sí. Pero también no es tan bonito porque tenés, ¿no? Tenés tus cosas. Ay, se me cansó el brazo. Entonces, esto se va, entonces, es más que todo esto. Lo que le estoy haciendo es un, ¿cómo se dice? Un vlog de mi día, ¿no? Hoy. Quisiera grabarles de temprano, pero a veces estoy haciendo otras cosas. Me pongo a estudiar y creo que no me quieren ver estudiando. Así que, quieren ver más acción, como se dice, ¿no? Ahorita, entonces, llegué, puse la ropa a lavar, me saqué obviamente la ropa, comencé a dejar mi masa lista ahí ya, para que hacerlo. Y me voy a bañar. Y así, entonces, este video no va a tener mucha edición, va a ser así, súper rápido, porque solamente le estoy mostrando cómo es un día, cuando llego de hacer, estoy yendo a entrenar como que a las 2 de la tarde, porque no hay mucha gente. Ay, se me cansa el brazo. Y me voy caminando. Yo todo acá en Curitiba lo hago caminando. O sea, son 2 kilómetros y medio casi, para de ida y de vuelta. O sea, son casi 4, 4, casi 5 kilómetros que hago caminando, porque es ida y vuelta, ¿no? Y entreno una hora y media, porque hago mi entrenamiento y hago un poco de aeróbico. Y después de eso vuelvo, ¿no? Caminando. Así que es un poquito lejito, me gusta. Si supieran ustedes, cuando yo voy al Parque Barihui, que es un parque hermoso que hay acá en Curitiba, y es hermoso ese parque, y yo lo hago caminando. Y es lejísimo, ¿ya? Son 5 kilómetros de ida, ¿ya? Y otros 5 kilómetros de vuelta, o sea, es hartísimo. Entonces, voy a bañarme y de ahí ya más o menos les voy a mostrar cómo queda mi tapioca. Chao. Entonces, mi gente, ya estoy listo. Me bañé limpio, aperfumado. Dirán, David, ¿pero cómo sabemos que te bañaste si tu pelo está seco? O sea, mi gente, hay algo que no me gusta y es el cabello mojado. Así que yo siempre me lo seco. Inclusive ahí está mi secadora. Entonces yo lo seco y duermo peinado. De verdad. Siempre duermo peinado y me seco. Seco, me seco el pelo. No sé, no me gusta esa sensación de mojado, ¿saben? No sé. Entonces ya estoy listo. Acá la computadora está lista. Porque al momento que termine este video, lo voy a editar para que ustedes lo puedan ver al mismo momento. Y eso. Yo no uso pijama. A veces, a veces uso pijama. Pero no. Entonces, mi gente, este es mi pijama. Ese es mi pijama. Una polerita normal. Que eso ya está arrugada, miren. Y un short. Porque aquí está calor. Pero. Eso, ¿no? Listo. Pelito. Al top. Y bueno, mi gente. Como ya estoy bañado, ahí está todo. Y todavía sigue lavándose lo que sería mi ropa. Ahora voy a prepararme algo para cenar súper leve. Que va a ser mi tapioca. Solamente voy a comer una. Para. O sea, no estoy con mucha hambre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que después me da una hambre. Entonces, prefiero saciar esa hambre. O sea, comer ahorita. No comer muy tarde. Porque no me gusta comer tarde. Y dormir hinchado. Entonces, voy a comer ahorita. Y después de eso. Si me da hambre, pues tomar agua. Entonces, voy a preparar aquí. Les voy a mostrar. Así como se hace. Más o menos. No les voy a mostrar todo el paso. Si ustedes quieren, pues. Me dicen, ¿no? Y ustedes tienen que pasar así. ¿Ya? No tienen que mezquinar de la masa. O sea, si ustedes le echan. Ay, está muy gruesa, David. Si ustedes le echan. O sea, poco. De masa. No va a prender. Y se va a partir. Entonces, tienen que echarle bastante más. Bastante la masa de tapioca. ¿Ya? Y aplanar un poquito solamente. Solamente aplanar. Ya que ustedes están aplanando así bonitos. No la mueve. Ven que ella misma se está moviendo. Porque ella se está prendiendo. Ella se prende solita. ¿Ya? Ustedes lo vuelcan aquí directamente en el sartén. No pasa nada. Porque ella queda bien crujiente. Como si fuera un omelette. Y es riquísimo. Espera un poquito para que derrita el queso y se acabó. Y bueno, mi gente. Vieron que es súper fácil. Esta es mi cena. Estoy comenzando a comer tapioca. Me gusta muchísimo. Y es súper fácil de hacer. Así queda. Miren, es delicioso. El queso derretido. Jamón de pavo. Y delicioso. Entonces, eso yo como. Y de verdad que te sacia mucho. Porque aparte que ustedes saben. Yucca. La yucca hincha. Entonces, perfecto. A mí me gusta muchísimo. Y es bueno para todo. Aquí lo comen para desayuno también. Lo pueden hacer dulce como salado. El dulce es lo mismo. Ustedes compran la masa. La extienden. No tiene que ser delgada. O sea, tienen que echarle bastante. Bastante de la harinita de la yuca. Porque si no. No les va a salir. Y se va a deshacer eso. Entonces, tienen que echarle bastante. Y lo único que le hacen es echarle su dulce que ustedes quieran. Por ejemplo, yo a esta masa yo le he echado sal. Una pizca, un poquito de sal a la masa. Entonces, si van a ser dulce. Obviamente no le van a echar sal. No le echan nada. Porque no tiene sabor. Así que esto voy a comer. Y así es mi día. Como vieron. Me levanto temprano. Estudio por la mañana. Ahora que he tenido ese hábito de estudiar por la mañana. Porque yo mayormente estudiaba por la noche. A veces me pongo a hacer algún contenido. Alguna que otra cosa. Buscar alguna información para ustedes. Pero obvio que este video es algo bien diferente. Mostrando un poco. No de mi rutina. Sino de mi día. Entonces, espero que les haya gustado. Se escucha vivo por el centro. Así que se está escuchando movilidades. Y se escucha también la lavadora. Esta que está lavando. Entonces, ese es mi día. Voy a comer esto. No me gusta comer tarde. Aquí ya son como las 7. Entonces, yo máximo comía hasta las 6. Pero me retrasé porque me puse a lavar. Y todas esas cosas, ¿no? Y voy a comer esto. Luego, editar este video para ustedes. Para que espero poderlo. Creo que lo voy a subir hoy. Porque no va a estar editado. Solamente voy a contar algunas partes. Y listo. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides de dejar tu like. Que me ayuda muchísimo. Y ayuda a este canal. Y de suscribirte, por favor. Que no cuesta nada. Gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.